Coméntanos su renovación. Bueno, en primer lugar, agradecer a la directiva la confianza de la ratificación. Al principio teníamos acordado dos años y han ratificado el mismo. Muy contentos de estar otra vez aquí en mi tercera temporada en el club. Obviamente, creo que la temporada pasada, la primera rueda de prensa, estábamos un poco más felices que ahora. Pero es verdad que de ganas y de ilusión estamos igual o más que la temporada pasada. Porque yo creo que al final, después de una temporada siendo tan joven en Asobal, aprendes muchísimo. Esto es como hacer tres o cuatro cursos de entrenador nacional en un año de forma intensiva. Sobre todo cuando pierdes, tiendes a reflexionar mucho más en la derrota que en la victoria. Y eso yo creo que nos ha dado muchísima experiencia y esperemos ponerla en práctica este año. Entonces, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la confianza y por el trabajo que hay detrás, que es un montón, cada directivo en su parcela. Así que, bueno, agradecer en primer lugar eso. Bueno, con respecto a si queréis preguntar algo, si no, voy directo a deciros un poco cómo va la estructuración de la plantilla a día de hoy. Bueno, como sabéis, teníamos algunos jugadores que tenían contrato, ¿vale? Pues como Pancho, como Miguel Llorenz, José Luis Román, Denis, Jorge y Aitz. Esos jugadores tenían contrato y siguen con nosotros. Tenemos algunas bajas desde aquí por dar las gracias a los jugadores que el año que viene no estarán con nosotros por su compromiso y por su dedicación y por darlo todo por el club. Una pena que no cumpliésemos el objetivo juntos. Pero, bueno, seguro que no vamos a olvidar esos momentos unidos y en el futuro seguro que estaremos juntos de una forma o de otra. Sobre todo a Tito, ¿no? Que ha estado tres temporadas con nosotros desde que se fichó de Alcobenda. Este jugador que venía de Iplacea y que partirá para Irún. Un gran reto para él. Charlie, ¿vale? También será baja esta temporada. Marcos Grimer, que irá también a Alicante. Agradecer eso. Y, bueno, hay algún jugador que en principio yo creo que saldrá, pero que están finalizando el tema de negociaciones de temas de contrato y demás, como es Francisco Oliveira y, bueno, Iquemo también será baja. Luego, con el resto de jugadores, pues estamos en procesos de negociación de renovaciones y demás. Pero, bueno, yo creo que el único jugador que a día de hoy ha renovado al 100% es Dani Santamaría. El resto va bien encaminado, pero no creo que habrá problema en que haya renovaciones de otros jugadores como Marco Grimer o Serradilla. Y, bueno, eso ahora mismo como tenemos la estructuración de la plantilla de la temporada pasada. Estamos muy contentos porque hemos podido renovar bastante grueso de la plantilla de la temporada pasada en Asobal. Y eso siempre es bueno porque permite una continuidad del trabajo con el mismo cuerpo técnico. Y son, al final, pues automatismos que ya los tienes trabajados, sinergias que ya las tienes bien entrenadas. Y, bueno, por ese lado, pues ganamos, yo creo, en tiempo. Y luego, con respecto a los fichajes, bueno, pues irán informando esta semana de los fichajes que tenemos apalabrados. Empezando por un portero joven, que, bueno, no quiero adelantar para que las redes sociales hagan también su labor y el tema de los abonados. Pero, bueno, sí que tenemos ya apalabrado un portero joven internacional español junior que viene cedido a un equipo de Asobal. Y, bueno, contentos de poder cerrar la portería y todavía nos faltaría cubrir, ¿no?, la baja de Tito en el lateral izquierdo, que es una figura muy importante. Vamos a subir a jugadores de la cantera que tenemos del segundo equipo, que ha hecho un grandísimo año, como es Kiko Calvo y Santi, ¿vale? Que ya estuvo con nosotros en plata y también ha jugado este año como cupo adicional y formarán parte de la primera plantilla, temporada que viene. Y, bueno, es verdad que necesitamos algún jugador más, sobre todo un sexto jugador en primera línea. No sé si es zurdo o diestro. Si es zurdo estaría muy bien, pero, dada la fecha y el mercado, es difícil en el mercado nacional. Ya tendrías que irte al mercado de fuera, que siempre es un poco incógnita el tema del presupuesto y demás. Y, bueno, hay alguna situación más que tenemos por ahí en el aire que podemos esperar a ver qué va a pasar en el futuro. Yo te quiero preguntar por la línea de hogar, de seguir continuando con él. Sí, a ver, hemos mantenido conversaciones con Fabio. Fabio, obviamente, es un grandísimo jugador, de un talento importante. Jugador que, igual que Pancho, pues tiene opciones de ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, su prioridad, obviamente, es jugar en primera división, es jugar en Asoval. Él estará buscando su equipo para fichar en Asoval. Nosotros, obviamente, estamos abiertos a negociar con él, pero, obviamente, al descender, pues, nuestras capacidades económicas no son las mismas que en Asoval. Pero, ya he dicho, nosotros tenemos la puerta abierta a mantener la conversación con Fabio, pero, obviamente, Fabio tiene que buscarse también su habichuela, porque es un jugador que, como he dicho, tiene un Juegos Olímpicos en París y necesita llegar a un equipo de alto rendimiento. Pancho también. Estamos muy contentos de que Pancho siga con nosotros, estando en la selección y siendo el mejor jugador nominado a mejor extremo izquierdo de Asoval. Y, para nosotros, hemos hecho una apuesta con él. Lo hemos valorado como tal. Creemos que puede ser un buque insignia de nuestro equipo esta temporada. Y, bueno, el equipo, o sea, el club ha hecho un esfuerzo con él para que esté con nosotros este año, ¿no? Siguiendo con jugadores, no sé qué haces con Serra, ¿no? Sí, Serra, en principio, estamos en conversaciones para renovación. Seguro que conseguiremos la firma pronto. Va por buen camino esa renovación. Sé que el central lo tendríamos cubierto con Dennis y con Serra. Y, como he dicho, faltaría un lateral izquierdo portito y un lateral derecho, que puede ser diestro o zurdo. Ojalá sea zurdo. Pero Manu Catalina creo que también va por buenos términos la renovación. Y los pivotes también lo tenemos prácticamente cerrado. Extremos izquierdos también. Hemos dicho extremos derechos, que tenemos jugadores de la cantera. Tema de Fabio, que se queda un poco en el aire. Y portero también lo tenemos apalabrado. Pues faltaría eso. Lateral izquierdo, que quizás es donde tenemos que acertar con el fichaje. Porque suplir a Tito va a ser muy complicado por todo lo que aportaba. Pero seguro que, bueno, desde la dirección técnica estamos haciendo mucho trabajo para encontrar esa pieza. ¿Pretemporada, amistosos, eso? Bueno, tenemos ya varios amistosos apalabrados, todavía sin fecha fija. La pretemporada empezará el 9 de agosto, que es miércoles. Y tenemos, como he dicho, varios amistosos con Soria, que por cercanía viene bien, con Alcobenda. Luego tenemos el torneo de la Junta, que, bueno, está por determinar fecha. Y también por el sistema de competición y dónde se jugaría. Supongo que será semifinal y final. Bueno, bueno, no sé si se hará por sorteo, se hará por cabezas de serie el tema de esa tal. Y luego tenemos también otros equipos que están pendientes de posibles amistosos, como Aranda, que tenemos allá a Mariano, como Nava, que también nos ha comentado. Pero todavía fechas no las tenemos apalabradas, ¿no? A troma cerradas. Hay que cambiar la categoría este año, ¿no? Sí, eso es, correcto. La semana pasada fue la asamblea y, efectivamente, ya no son dos grupos. En este caso, cuando nosotros competimos, eran dos grupos de diez. Y luego los cinco primeros iban para arriba, los cinco últimos iban para grupo por la permanencia. El año pasado eran nueve y nueve, cuatro y cuatro iban arriba, cinco y cinco iban abajo. Y había cinco descensos. Y este año, grupo único de 16 equipos, de los cuales el primero asciende directo. Del segundo al quinto juegan una fase de promoción en semifinal y final, ¿me parece? Sí. ¿Sí? Y luego el que gane esa fase subiría. El que pierda esa final jugaría la promoción con el tercero por la cola de Asobal. Y luego los tres últimos bajarían. Y luego el cuarto por la cola jugaría también una promoción con el mejor segundo de los mejores ascensos de primera. ¿Y el objetivo, entonces, del Guadalajara es quedar primero? Sí. Obviamente, el objetivo de Guadalajara es quedar entre los cinco primeros. Si quedamos primero sería un éxito absoluto. Otra vez bajar y quedar primero, como ya lo fuimos cuando descendimos, sería un exitazo. Pero yo creo que, siendo conscientes de los presupuestos que se manejan en plata, que hay proyectos de, yo creo, más presupuesto que nosotros y demás, pues va a ser durísimo. Tenemos un Alicante, un Burgos, Oviedo, en fin, hay Málaga, que Málaga jugó la promoción otro día con Canga. Son proyectos muy potentes que van a dar que hablar la temporada que viene. Yo creo que quedar entre los cinco primeros nos permitiría seguir soñando con el ascenso a temporada que viene. Obviamente, el ascenso sería lo soñado por todos. En esos pichajes que están hechos y los que están medio poco por hacer, ¿el objetivo, la filosofía, va a ser un poco la misma? ¿Seguirá apostando por gente joven y proyección o se va a buscar una mejora? Bueno, a ver lo que ofrece el mercado. No siempre en estas fechas podemos encontrar lo que deseamos. Hay otros equipos que ya en el mes de febrero ya sabían que iban a competir en una liga o ya podían hacer sus equipos. Nosotros hasta junio teníamos que aguantar para ver un poco lo que pasaba. Si son jóvenes con ganas de trabajar y con calidad, bueno, está bien. Lo que pasa es que ese perfil de jugador suele ser bastante caro. Es difícil encontrar ese perfil en esta fecha, pero obviamente encontraremos algo de calidad que nos permita estar ahí. Sí, no nos marcamos algo por ser veteranos, no lo vamos a descartar. Que sea de calidad, que sea un jugador que nos ayude en el equipo. Ya tenemos suficiente juventud. Tenemos muchísimos jugadores jóvenes y más con los que suben de la cantera. Plata es una liga durísima en la que se necesitan también jugadores con experiencia. Ya lo vimos con Manu Catalina y con Marcos Grimer cuando se ficharon aquí. Pero no se descarta. Comenzaba tu comparecencia recordando la rueda de prensa de la temporada pasada. Si nos retrataremos a G2, la situación a lo mejor es bastante mejor, pero quizás más exigente. Sí, sí, puede ser, puede ser. Yo creo que cuando dimos la rueda de prensa de hace dos años, el reciente fichaje y acabamos de bajar. Además habíamos fichado quizás 11, 12 jugadores, muchos de primera nacional. Yo creo que obviamente la situación no es la misma. Venimos teniendo casi un 80% de plantilla de Asobal. La exigencia yo creo que obviamente es mayor. También la autoexigencia. Yo creo que yo llegaba con muchísima ilusión y muchísimas ganas, ahora también. Pero sí que es verdad que creo que la presión era menor por lo que tú has dicho. Por los jugadores que venían. Pancho Lombardi venía de primera nacional de Agustino, de jugar de primera línea. Y ahora viene de ser el mejor extremo izquierdo de Asobal. Entonces obviamente la situación no es similar. A ver, es similar porque estamos en plata, pero creo que no la encaramos de la misma manera.